Para este momento Lo que nunca hemos visto Porque ni yo he visto Siempre me hablan del 50 De la calculadora Y de todas esas cosas Y hoy estamos ganando Al corazón Al corazón de mi vida ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos! Dane alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera se irá la pena y el dolor Y ya Las sombras que aquí estuvieron nos darán Y ya Ya Vuelvemos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón Lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Y dale alegría, alegría a mi corazón Y dale alegría, alegría a mi corazón ¡Uruguay, uruguay, 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 uruguay! Parece que cuando juega Uruguay no hay nadie en la calle hasta que hemos tenido la suerte de terminar con victorias Y bueno, y es un carnaval Y la mayoría de la gente que se ve es joven, pero también hay gente de mi edad, por ejemplo Que creo que reciben el mensaje de que mientras uno se vive siempre hay espacio para los sueños Sabemos que hay una larga carrera de jugadores uruguayos que han pasado por el mundo Buenos jugadores, o sea, naces ya con una presión Saber que es un país futbolero, un país que le pone mucha pasión al fútbol Parece que nos conociéramos de año, yo creo que el tema pasa porque el convencimiento que tenemos de cada uno El orden táctico, el hablarnos constantemente para ordenarnos mutuamente Yo creo que es importante para el bien de nosotros y del equipo también Que es el balance que tenemos que hacer nosotros Sabemos de que tiene grandes jugadores, que es un típico equipo africano, muy físico Que juega muy bien la pelota, pero tenemos que estar cuidados con los contragolpes que tienen Son muy rápidos, pero también ellos se tienen que preocupar de Uruguay ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay nomás! ¡Va, mensaje! ¡Llegó, tiró! ¡Es esta Nenna! ¡Es esta Nenna! ¡Mullera! ¡Mullera! ¡Uruguay nomás! ¡Mullera lo ataca! Seguimos creyendo en Mullera debajo del arco uruguayo Llega Diyaz, tiró ¡El N! ¡Un N! ¡Un N! Me dije que atajaba dos, Toto Ya pagué la deuda Ya se apaga Hay que meter este, por el amor de Dios Quiero tirar loco Es capaz de picarla, está normal Va a pegarle a Breu Va a tomar carrera el minuano si es gol Estamos entre los cuatro mejores del mundo Poquería es un gol de loco, ¿no, Toto? Sí Va a tomar carrera a Breu Llegó, tiró ¡Gol! ¡La picó! ¡Un lugar, no más! ¡Un lugar, no más! ¡Un lugar, no más! ¡El gol más lindo que me tocó gritar! ¡El gol que grite con más ganas! ¡Gol de Abreu! ¡La picó, no más! ¡Qué loco! Gracias por esa locura minuana que contagia al país Porque está equivocado, no somos tres millones Somos seis millones en el mundo En el mundo hay tres millones más con unos huevos así Que somos uruguayos, somos una raza ¡Estamos entre los cuatro mejores! ¡Armá las valijas que no vamos a Ciudad del Cabo! ¡Carajo! ¡Gol Uruguay, no más! ¡Abreu! ¡Armán dos años la chanta! ¡Año me dan todas las chantas! ¡No lleven menos vamos! ¡Hombre, se 그게 más el presidente lo que me den tu gana! ¡Estamos entre los do 고 impactful! ¡Gol de E Reun tirar, no llevo más! ¡Armá las valijas que quiero más yo! ¡Vamos! 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 El 6 de junio va a ser día nacional, va a ser periodo, carajo. Te pido, por favor, porque después de esto yo ya el corazón lo tengo bien, pero no aguanto. Llegar al final me tengo que matar. ¡Si no me muero, me mato! ¡Uruguay, la tonta de la madre! ¡Uruguay, carajo! ¡Vamos! 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 Después de cada alegría que le damos nosotros salen a festejar y la verdad que se lo merecen. El fútbol uruguayo ha sufrido mucho y hoy le podemos dar una alegría que la verdad que es muy contento por esto. No puedes creer, no puedes creer, no puedes creer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre tus alas! ¡Aquí está tu libertad! ¡Aaah! ¡Aaah! Y no pierdas tiempo, no escuchas al viento, canta por lo que vendrá. No están libres. Como hicimos en su lugar, no pusimos lo que hay que poner. No puedo pasar. No te detenemos nada, no te detenemos nada y me quiero más. No, no te detenemos el sufrimiento. No te lo parás. Jorsi, damos a dos, Jorsi.